Música Música Venga, es el próximo miércoles, señores Recuerda que es el Belcita que es el Belcita que es el Belcita de que es el Belcita eso cantan, dale para hermanos Mándale al presidente Mira lo que había metido ¿Cómo hacerlo? ¡Lindia! No, yo te voy a dar algo, no venga, gracias ¡Óñeme! Todos los buenos llegan a su final Pero no se pongan tristes Porque el miércoles a las 10 de la noche Tendremos el... Mami, llegaste a la hora y nos viste al final Como siempre ¡Estaba en el baño! En el baño, en el baño ¡Estaba en el baño! ¡Lieja! ¡Bueno! ¡Ay, dormido! ¡Gracias! Todos los buenos llegan a su final El miércoles tenemos una cita El martes y el jueves Estamos diferenciando la comparsa de los carnavales Para este día 15 Domingo 15 Vamos a tener la comparsa en la calle 16 Para la que necesitan el rincón de Mara Críbal Donde la moda está de moda Y la economía mejora ¡Hola, venimos! El miércoles 18 Miami y el jueves se votan con un palco y todo ¡Lleva! ¡Santo que voy a apoyar el despido! ¡Cobacuana el trompeto y el accesorio del Corte Maritini! ¡Mayor mía! El miércoles 18 El miércoles 18 El miércoles 18 Y recuerden que Miami va a cambiar Que vamos a hacer ¡Muy grande! Tendremos muchos lugares Con el apoyo siempre Aquí Al Curito y Maritini Alante Convenciendo a la comunidad Para que nos apoye ¡Oyeme! ¡Fuerte el aplauso! Esta noche Para la Señora que más alto Bueno y Javier Liga Desde los 80 Hasta esta época Se mantiene con el mismo vuelo Joven Bonita Eh impecable Aquí está El aplauso para Palomar y Maritini Perra 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 No viviste, así como vienes a hablar. Esa es la ropa que yo le he ido al mercado. La de salirnos la voy a terminar. Bueno, ¿quién viene? Viene de Colorado. Ya la emigración resolvió los papeles a esta niña que tenía problemas emigratorios de Colorado y vino para acá. Y le acaban de dar la libertad. Un fuerte aplauso para la colombiana. Que tenga la gente su mejor gala para el dominio de Caballero. Una de las más bellas en Colorado. Gracias a ti, te voy a dar con una niña mía que hace estenaciones para que le cojan los labios vestidos. Otra que tiene el cuerpo de una conde. Yolio, Yolio, Yolio. Yolio, Yolio. Yolio, Yolio. Yolio, Yolio. De Panjita del Barrio. Aquí está, está espectacular mujer que se llama Chacha. Yolio, Yolio. El día de 18 también al frente. Tiene el chasis oído en Guadalreveca. Tengo el paso, tengo el paso. Tengo la pata, broma. Uy, no tengo pena, cógelo. Veo que no tengo pena. ¿Cómo no lo vas a coger? ¿Taljota? Eso trabaja. ¿Ya? 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 Bueno, la va a ir a ver como todas veces de la bestia y la bella, esto es la esencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Negra, envidiosa! ¡Perra, guía! ¡Venita de Nicaragua! ¡Negra de Nicaragua! Y haberse enfrentado la vida y haberse convertido en un viejo chido. Ven, 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 porque esto, mi amor. ¡Gía! La corona más linda de estos últimos tiempos la llevaste tú. ¡Perra! Sin escarro, sin galletazos. ¡Gemarido! 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 Sin que en la cara, sin que en la cara. ¡Gemarida! ¡Es matrimonio! Un aplauso grande para este miércoles que entregará su corona la señorita Gia Nicole. Quiero hacer entrega pública del dinero que la mexicana dejó del Pizu Pina. Chantal, Tantida. ¡Gateba! Están tiras. Ese dinero se te cayó a ti ahí cuando estaba limpiosa. ¡Cógelo, mi amor! Si es mucho, te puedo cobrar el 10 por ciento. ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Hay falta! Los escándalos. Los escándalos más grandes de las noches, junto a Marioli están las reinas de esta casa. ¡Se encantó! ¡Teresita la caliente! ¡Rebelo! 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 ¡Te acuerden que tenemos grandes sorpresas! Grande, Michelle Mulevar, Tanda y Azúcar, va a ser la revolución de Miami. De eso nos vamos a encargar a Turito Prometido, que vamos a cambiar la historia de Miami. Este aplauso que se haga a todos juntos unidos, estos mayarines que se oigan juntos a la venga de esta casa. Vamos a salir los tres juntos que se oigan, a Turito para ti, para el público, para el mundo, el talento único de Maritín y Margarita y Margarita. Otro aplauso, gracias a la tanda de Mili. Marzo 11, aquí en Missy Bay, el miércoles, Marzo 11, tenemos aquí en la casa Missy Bay. ¡Suscríbete!